A corto plazo va a ser bastante complicado, pero a medio largo plazo probablemente si la energía eólica marina supere a la energía terrestre, para ello habrá que hacer un esfuerzo importante en desarrollo, un esfuerzo importante en disponer de tecnología fiable y sobre todo en España la plataforma marina española que exige a una cierta distancia, la profundidad del mar es muy alta, hace que la mayoría de los desarrollos pasen en el futuro por sistemas más complejos que lo habitual, por sistemas por aerogeneradores con soluciones flotantes y eso es complicado, ahora mismo está en la fase de prototipo, de desarrollo y llevará años hasta hacer que sea fiable primero y luego viable después en costes. Hay un conocimiento al respecto, un conocimiento mucho más importante que en los últimos años acerca de la eólica ya es el mero hecho de ir por todas las carreteras viendo aerogeneradores pues hace que la sociedad esté bueno esté digamos sensibilizada en el uso de las energías renovables y concretamente la eólica. El cuánto aporta hasta dónde está el nivel que tiene España hoy en día probablemente pues eso es más desconocido para el público en general. España es el cuarto país por potencia por capacidad eólica instalada en tierra con una producción ya importante significativa en el mix energético español ya con un entorno del 16 por ciento, algo más del 16 por ciento de la energía eléctrica consumida en España proviene de la energía eólica y eso es muy importante porque supone pues evitarlo enviar renta a otros países para comprar gas o petróleo y otro tipo de fuentes supone también pues esa la tecnología que produce esa energía la mayoría de la tecnología en España es producida o sea fabricado en España con lo que eso conlleva de puestos de trabajo a todos los niveles desde ingenierías, desarrollo, consulting, fábricas de componentes, eso es muy importante y sobre todo decir que no es sólo el hecho de que ya un 16 por ciento de la energía que consumimos dependa de la energía eólica sino que España ya es uno de los países más importantes también en el contexto mundial a nivel de exportación, fabricantes españoles o tecnólogos españoles tienen fábricas ya prácticamente en todos los continentes desde América a Asia y bueno es digamos que ese desarrollo es importante igual no está suficientemente conocido no es suficientemente conocido por la sociedad en general, ese gran esfuerzo que se ha hecho, ese liderazgo. Bueno el modelo energético español es como es complejo, está bueno está definido en un mix pues basado en múltiples tecnologías pues para obtener una garantía de energía, una garantía de suministro de energía evidentemente no nos queda más remedio que ir poco a poco al mayor uso de las energías renovables, todo lo que se pueda es verdad que esto pues hoy por hoy genera un debido al diferencial que hay en costes pues genera puede generar un déficit que hay que intentar amortiguar con el desarrollo, intentar hacer que cada vez sean más competitivas de cara a que realmente las energías puedan competir de tú a tú con las energías renovables con las demás energías convencionales y puedan ir apartando esas energías pues más contaminantes o otro tipo de tecnologías para conseguir eso por eso aparte del esfuerzo que tiene que hacer la tecnología por ser más competitiva en costes sobre todo en precio final pues también hay que hacer un esfuerzo en desarrollar pues más una infraestructura mayor que permita este tipo de energías requieren también una evolución en la infraestructura eléctrica como la conocemos, tiene que evolucionar también para poder dar cabida a estas energías que son variables como todos que dependen de un recurso que es variable como todos conocemos con lo cual tiene que haber una evolución también de la red y del mismo mercado eléctrico que pueda conseguir un mejor precio para las tecnologías que sean más limpias o bueno que sean menos dependientes del exterior o de otros países o sea que no es el esfuerzo se tiene que hacer desde el punto de vista de los fabricantes o desde el punto de vista de los centros tecnológicos o de la o de toda la sociedad o todos los agentes que intervienen en el desarrollo de energías renovables de energía eólica pero además hay que hacer un esfuerzo por facilitar ya digo esa esa integración de este tipo de energías que son algo diferentes a las energías convencionales como que hasta ahora se han utilizado entonces ese es un punto en mi opinión importante es verdad que ahora hay un cierto una cierta ralentización de la demanda de tecnología para producir energía a nivel nacional eso ha hecho pues que la mayoría de los de todos los agentes de todos los que están implicados en el desarrollo de energía eólica que es un sector muy importante muy potente en España pues se ha tenido que buscar otros mercados se ha tenido que externalizarse que marcharse a otros países a a bueno utilizar sus conocimientos que son importantes y que tienen mucho valor eso es bueno pero no debemos olvidar la capacidad de desarrollo que que hay aquí la capacidad de desarrollar nueva tecnología por lo tanto pues durante este tránsito durante digamos este este acoplamiento reajuste entre la la generación la capacidad de generación y la demanda de energía hay que mantener ese conocimiento y que intentar aprovechar ese que esa que esa digamos esa deceleración permita o se utilice como una oportunidad y permita o se utilice para desarrollar para aprovechar ese momento para desarrollar nueva tecnología que normalmente lleva bastante tiempo lleva tiempo de desarrollo y de prueba y de para poder estar en una situación pues de liderazgo en el futuro en el futuro y yo creo que eso es es importante no es sólo la tecnología industrial o la capacidad industrial sino la capacidad de desarrollo o sea mantener eso mejorar e intentar mantener ese liderazgo que hasta ahora ha sido verdad pero que si nos detenemos pues enseguida en el día en el mundo tan activo que vivimos pues enseguida te quedas te te superan con lo cual hay que hacer yo creo ese esfuerzo esperando pues que en en un corto plazo de tiempo se pueda otra vez esa industria pueda reactivarse pero mientras hay que estar preparado para el futuro puesto que cada vez es más competitivo el reto de la de la energía eórica también a nivel marino es un reto importante en españa se están haciendo cosas pero yo creo que habría que reforzarlo hay un hay países que están trabajando muy duro españa incluso está trabajando en cosas para para otros países pues a falta digamos de mercado interno de marca mercado doméstico pero creo que tenemos que hacer hay ese conocimiento hay esas personas preparadas cualificadas con lo cual hay que hacer ese esfuerzo y y es el yo creo que es el momento ahora de dar el salto hacia hacia la tecnología del futuro hacia la tecnología eólica marina y españa tiene que estar como ha estado hasta ahora en esa posición de liderazgo y y y y y